Cumbia de Patricia, cumbiamberos, escuchen a Patricia Jajajaja Buster Boy Esa noche la hermosa cambia Niñas veras No cumplimos sin amor Por el extremo y diabólica Marquero de Malmolosa Que dice bien Venga contigo Más el boy Esa noche los críos por el Más el chile que se rapa Esa noche más el boy Vamos a bailar Juanito Para el famoso bebé Nos acompaña el bebé Es un taxi asesino Uber Asesino Y sigue Más el boy Va para su Va para su pequeña valeria Más el boy Más el boy Esa noche paralizó Y Javier Por la organización 13 De famoso mix Todos a tenés a Guatepa Vamos a bailar Más el boy Venga conmigo Pequeño animal Más el boy Y a mi Más el boy Pequeño animal ¡Basta el boy! ¡Qué dice! ¡Basta el boy! ¡Chapaco de chévere rojo! ¡Dole otra vez! ¡Ese calaquesos, cazón, por suja! ¡Otra móvil! ¡La negra de merda! ¡Basta el boy! ¡Se temo! ¡Basta el boy! ¡Organización inquietos! ¡Basta el boy! ¡Ese sabor a linda! ¡Ebre más el boy! ¡Ese! ¡Esta noche la chica chú! ¡Papiencias sabrositas! ¡Huepa, huepa! ¡Papar ser pelos! ¡Con el famoso Manolín! ¡Necro dentro de chonaca! ¡Cuántos muestros más ocochambres! ¡Papar chú! ¡Ebre más el boy! ¡Campi Amperolín! ¡Papar chú! ¡Papar chú! ¡Campi Amperolín! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver... Máster Boy... Máster Boy... Máster Boy... Máster Boy... Máster Boy... ... ... Máster Boy... ... 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